Hola mis amigas artesanas, yo soy Judy. Hoy vamos a hacer el tutorial de un moño súper fácil y rápido. Vamos a hacerlo con este molde que mide 11 centímetros y medio de ancho, 21 de largo y esta apertura es un centímetro y medio. Aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de tutorial de este molde que es muy fácil de hacer y realmente los moños nos quedan súper perfecto. Esta cinta, que es la que voy a utilizar en el tutorial, es cinta de satín, listón satinado o raso. Yo la compré aquí en los Estados Unidos en Walmart, también la pueden conseguir en Amazon.com, en Hobby Lobby, en Joan, en Michaels, en todas las tiendas de manualidades. Entonces, las medidas para hacer este moño, los tres colores miden lo mismo, ¿ok? Igual pueden hacer, pues combinaciones con cintas que tengan diseño y quedan espectacular. Ok, la media sería 3.8 por 25 centímetros y medio y vamos a utilizar tres pedazos, como les mencioné, el molde mide 11 centímetros y medio. Ok, miren, en este caso, la cinta rosada la voy a dejar para después y voy a trabajar ahora con esta que es con un color violeta, auquidia, súper hermoso y la azul. Entonces, voy a poner, pues ya yo anteriormente fui quemando el molde del listón con una fosforera, encendedor o vela, igual funciona. Entonces, ahora voy a poner una encima de la otra y las voy a pegar un poquito con el fuego. Igual, si quieren, pueden, pues poner un afiler o pueden poner, pues echarle un poquitico de silicona caliente, que simplemente es un tin para como asegurar la cinta y que no se nos muevan. Pueden hacer así, fíjense en el bordecito, bien rápido, y es para que no se muevan, no es, pues para pegar la cinta completa. Como les mencioné, también pudieran poner un afiler, así, simplemente para aguantarlo momentáneamente. Ok, es como les sea más fácil a ustedes. Bien, ahora que esta unión de la cinta va a quedar justo en el mismo medio del molde, ok? Entonces, vamos a hacer un moño cruzado, fíjense, esta va a ir para acá, la voy a aguantar. Después, pues obviamente enderezamos la cinta, pero ahora hacemos así para sostenerla un poquito, fíjense, y esta otra de este lado. Vamos a aguantarla también. Ven, ahora voy a voltear, y esta punta hacia el medio, y la otra hacia el otro lado, ok? Y aquí se unen. Entonces, ahora sí, vamos a acomodar. Aquí en el centro, como no voy a quemarlo, lo voy a aguantar igual que un afiler, como mismo hice aquí arriba. Miren, así ya quedó, ven, cruzado, y miren por la parte de atrás, como le puse aquí el alfiler para aguantar las dos puntas. ¿Se dan cuenta? Ahí aguanté las dos puntas. Entonces, ahora vamos a poner esta cinta rosada aquí, marqué el centro, ven? Entonces, el centro iría aquí, en el mismo centro, ven que están todos los alfileres unidos. Entonces, aquí vamos a doblar con cuidado, vamos a ponerlo así, y volvemos a poner el, el, pues la pinza, obviamente si la cinta así nos queda un poquito virada, pues después la vamos ajustando. Lo mismo hacemos aquí, la doblamos, volteamos, miren, ven? Entonces, ahora vamos a acomodar todo con cuidado para que no se nos desame. Ahí lo vamos acomodando, vamos tirando, ok. Ok. En este lado hacemos lo mismo. Y yo creo que me queda un poquito corta del listón rosado. Bueno, ahora vamos a estirarlo para que vean. Ok. Aquí se nos abulto, o sea, tengo que recoger un poquito más de aquí, para que no me quede así tan abultado. O sea, tengo como que estirarlo un poquito más, para que el listón este rosado me quede lo más parejo posible. Ahí está. Y este, hacemos lo mismo. Lo estiro lo más que puedo. Y así el listón rosado, pues me va a quedar parejito. Ya. Ahí está perfecto. Obviamente a la hora de coser hay que tener cuidado con estos alfileres, ok? Recuerden que están por la parte de adentro de la cinta, y tal vez no lo vemos. Miren, ahora sí ya nos quedó súper parejito. Estaba aclarando un poquito el brillo. Miren, ahí sí nos quedó parejito el moño. Y ahora sí, vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a ir aguantando. Fíjense, aquí en esta punta vamos a ir aguantando. Para que podamos coser sin problema. Ahí está perfecto. Seguimos cosiendo. Vamos a coser todo por el mismo centro, tal cual a sí mismo está. Miren, aquí ya fui cosiendo por el mismo borde, ¿ven? Perdón, por el mismo centro. Entonces aquí quiero que me quede un poquito más parejo este. Y entonces lo que voy a hacer es como bajarlo. Bajarlo. Para que esta unión me quede más pareja. Recuerden, aquí tengo un alfiler. Lo voy a quitar, ya quité los otros. Y miren qué bonito. Y así fue quedando el moño. Es súper fácil de hacer este moño, mis amigas. También es otra idea para aprovechar, reciclar los retazos de, bueno, retazos ya un poquito más grandecitos de cinta o listón. Es súper bonito y, bueno, pueden combinar tres colores, dos, como les dije, pueden utilizar, pues, cintas con diseño. Miren, y ahí van abriendo así el moño para que se vea más ancho. Y miren qué bonito va quedando. Y miren, aquí ya pegué la pinza. Por dentro puse un pedazo de listón. Y entonces aquí voy a echar algo bien finito para la cinta del centro. Esto lo voy a hacer porque voy a poner un centro en el lazo. Si yo no fuera a poner el centro y simplemente lo dejar así, a mí no me gusta echar el pegamento porque a veces se marca. Y bueno, es algo que no me gusta, pero bueno, simplemente se lo comparto en caso de que a alguno de ustedes le pase, pues ya saben que no son las únicas. Y esta punta la pongo, o sea, la pego igual en la parte de abajo, o sea, en la parte de adentro. Fíjense, en la parte de adentro. Y ya uno, las dos puntas. Es una manera de que el moño quede más, pues asegurado, pienso yo. Y bueno, así realmente llevo años haciéndolo y hasta ahora no se me ha caído ni un solo moño. O eso me han dicho. ¿Ven? Y ahí quedó súper bonito. Sencillo, bonito y fácil. Lo que voy a poner en el centro va a ser estas piedrecitas que las compré en Amazon.com. Las pueden conseguir de diferentes anchos, colores, etc. En Amazon.com realmente pueden conseguir muchísimas cosas. Son de este tipo de material que se pegan con el calor. Y entonces es bien fácil de pegarle. Bueno, con la silicona caliente, que es lo que yo utilizo, pues queda perfecto. Por la parte de abajo tiene como si fuera un... Es como una silicona, un nylon. No sé bien, pero realmente queda súper, súper fácil. O sea, yo pongo un poquitico bien pequeñito. Y ya lo voy pegando con cuidado para que me quede parejo. ¿Veis? Y ahí está. A esta parte la voy a cortar porque me sobró. Y no quiero que me quede feo. Vamos. Ay, ojalá no se me da ahí. Eso ahí. Ahí está, perfecto. Aquí por la esquinita le voy a dejar también otros videos de moños con molde. Y realmente es súper fácil. Otra variedad de modelos. Y espero les sirva. Miren qué belleza. Y bueno, mis amigas, hasta el próximo tutorial. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.